El padre Francisco José Delgado, sacerdote de la diócesis de Toledo, ha generado recientemente un considerable interés mediático y debate dentro de la comunidad católica por sus posiciones fuertemente tradicionalistas y por sus actividades como fundador y director del canal de YouTube La Sacristía de Bende. Este canal se caracteriza por su contenido que muchas veces se inscribe en una visión conservadora de la doctrina católica y que en ocasiones critica abiertamente las orientaciones tomadas por la Iglesia bajo el liderazgo del Papa Francisco. La pregunta de por qué pocos sacerdotes católicos eligen expresar públicamente su desacuerdo con las directivas de Roma plantea profundas dudas sobre la naturaleza del disenso dentro de la Iglesia católica. Tradicionalmente, la Iglesia es vista como una estructura basada en una jerarquía bien definida, encabezada por el Papa y los obispos, quienes sostentan la autoridad espiritual y administrativa. Esta estructura tiene como objetivo mantener la unidad de la fe y promover la cohesión entre los fieles. Sin embargo, esta misma estructura puede constituir también un freno a la libre expresión de opiniones contrarias, especialmente cuando éstas pueden poner en duda la autoridad o la imagen pública de la Iglesia. Los sacerdotes, como representantes de la Iglesia, se encuentran a menudo en una situación delicada, están llamados a ser portavoces de las doctrinas de la Iglesia, pero al mismo tiempo pueden tener convicciones teológicas o morales personales diferentes. La tensión entre la adhesión a las enseñanzas oficiales y el deseo de reforma o crítica puede ser significativa. Algunos sacerdotes pueden optar por expresar su desacuerdo sólo en un entorno privado, por temor a que la crítica pública pueda dar lugar a medidas disciplinarias, como la suspensión del ministerio o algo peor. La influencia de las redes sociales y las plataformas digitales ha ampliado el debate sobre estos temas, haciendo que las opiniones de los sacerdotes sean más accesibles al público en general y, al mismo tiempo, más sujetas al control de las autoridades eclesiásticas y los laicos. Esto ha creado un nuevo entorno en el que la disidencia puede ser más visible y más riesgosa. Además, el contexto cultural y social actual, que valora la transparencia y la integridad personal, empuja a algunos sacerdotes a tomar una posición pública sobre temas controvertidos, incluso si eso significa entrar en conflicto con las orientaciones oficiales de la Iglesia. Estos sacerdotes se encuentran navegando por un complejo equilibrio entre la fidelidad a su conciencia y las enseñanzas de la Iglesia y la responsabilidad hacia los fieles y la comunidad eclesiástica en general. El desacuerdo dentro de la Iglesia católica, especialmente cuando lo expresa públicamente un sacerdote, puede tener varias consecuencias graves. Los sacerdotes que deciden hablar en contra de directivas o decisiones de Roma a menudo enfrentan no sólo el descontento de sus comunidades locales o superiores eclesiásticos, sino que también pueden estar sujetos a sanciones formales. Estas pueden ir desde una simple reprimenda hasta medidas más severas como el despido de funciones pastorales o la imposición de silencio. El aislamiento social y profesional es otra consecuencia importante para los sacerdotes disidentes. A menudo, estos sacerdotes pueden ser vistos como figuras divisivas dentro de sus comunidades, lo que puede llevar a una pérdida de apoyo de colegas y feligreses. En algunos casos, esto puede resultar en una verdadera crisis de identidad y propósito para el sacerdote en cuestión, quien puede sentirse traicionado o abandonado por la estructura a la que prometió servir. Se añade una capa adicional de complejidad cuando los medios de comunicación intervienen. La atención de los medios puede amplificar la voz del sacerdote y exponerlo a una crítica pública más intensa y amplia. Esta exposición mediática puede alterar radicalmente la percepción pública del sacerdote y su misión, influyendo no sólo en su vida profesional sino también en su vida personal. Además, mientras algunos creyentes pueden apreciar la franqueza y ver al sacerdote como un reformador valiente, otros pueden percibir sus acciones como un ataque a la estabilidad y autoridad de la iglesia. Esta variedad de reacciones puede complicar aún más los esfuerzos de un sacerdote por mantener una relación positiva con su comunidad y la iglesia en su conjunto. Las repercusiones de un desacuerdo abierto pueden extenderse más allá de las consecuencias personales y profesionales inmediatas. Pueden influir en un debate teológico y cultural más amplio dentro de la iglesia, estimulando debates y potencialmente incluso cambios en la política de la iglesia a largo plazo. Esto puede verse como un riesgo y una oportunidad, dependiendo de la naturaleza de las cuestiones planteadas y de la respuesta de la iglesia. Por lo tanto, los sacerdotes se encuentran navegando en un entorno complejo donde sus acciones pueden ser interpretadas de maneras muy diferentes por diversos segmentos de la sociedad y por la propia iglesia. Uno de los episodios que ha suscitado debate y polémica dentro de la iglesia es el caso de un sacerdote que fue silenciado por el Papa Francisco debido a su rígida y ferviente adhesión a los principios católicos tradicionales. Este caso ilustra vívidamente las tensiones entre las diferentes corrientes teológicas y pastorales presentes en la iglesia hoy. El sacerdote en cuestión era conocido por su dedicación a la liturgia tradicional y por sus homilías que a menudo criticaban las propuestas modernas dentro de la iglesia en cuestiones de moralidad y doctrina. Su voz se volvió especialmente prominente en las plataformas digitales donde grandes audiencias de creyentes compartían con frecuencia artículos y sermones que resonaban con su mensaje conservador. Sin embargo, su ferviente oposición a algunas de las directivas y propuestas discutidas durante el pontificado del Papa Francisco, particularmente aquellas relacionadas con la misericordia y la inclusión, atrajo la atención no sólo de sus partidarios sino también de las jerarquías eclesiásticas superiores. Sus declaraciones públicas fueron vistas como desafíos directos a la autoridad del Papa y a la dirección en la que el pontífice intentaba conducir a la iglesia. La situación se agravó cuando, durante una emisión del canal, se hicieron polémicos comentarios sobre la salud y el futuro del Papa deseando que pudiera ir al cielo lo antes posible. Estos comentarios provocaron una fuerte reacción mediática y algunos medios interpretaron estas declaraciones como un deseo implícito de que el Papa muriera. Esto desató una ola de críticas y puso al canal y a sus presentadores bajo el ojo de la tormenta. Ante esta situación y la creciente presión, intervino el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, pidiendo al padre Delgado y a otros sacerdotes implicados que moderaran sus comentarios y se alinearan más con la pastoral promovida por el Vaticano. El arzobispo no cerró el canal de YouTube, pero pidió que se ajustara el contenido para evitar mayores polémicas. Pese a la indemnización, anunció en Twitter el padre Delgado, ahora llamado Plataforma. En su mensaje mencionó específicamente que la decisión no fue por voluntad propia y que se vio obligado a defenderse de las calumnias, aunque mantuvo su compromiso de permanecer fiel a la iglesia de Cristo y su líder visible, el Papa Francisco. Este episodio plantea preguntas complejas sobre la libertad de expresión dentro de la iglesia y cómo se maneja la disidencia. Algunos críticos argumentan que esta acción representa un freno preocupante a la libertad de pensamiento y expresión de los sacerdotes, mientras que otros argumentan que los líderes de la iglesia tienen el deber de mantener la coherencia doctrinal y guiar a los fieles según los principios de compasión y unidad enfatizados. Por el concilio Vaticano II y pontificados posteriores. Este asunto sigue siendo una piedra de toque para el debate sobre el lugar dentro de la iglesia para la diversidad de opiniones y sobre la forma en que esta diversidad puede expresarse sin dañar la autoridad papal o la unidad de la comunidad católica global. Gestionar estas cuestiones será crucial para determinar la trayectoria futura de la iglesia católica mientras busca equilibrar tradición y renovación en el contexto de un mundo que cambia rápidamente. ¿Qué piensas? Si te gustó el video comenta amén. Que Dios te bendiga.